Ricardo Rufino Maturano, candidato a la presidencia municipal de Tlahuelilpan por el partido Podemos, sigue recorriendo las comunidades del municipio, en donde escuchó las inquietudes de los ciudadanos y conoció de primera mano las solicitudes de los habitantes para así sumarlos a su plan de trabajo. Rufino Maturano mencionó durante su recorrido que una de las principales propuestas de su proyecto se centra en la generación de un Consejo de Cultura de Tlahuelilpan, quienes sustentarán las bases de una mejor operatividad del Centro Cultural Regional de Tlahuelilpan, tomando en cuenta los referentes culturales del municipio, así como el puntual seguimiento a las convocatorias de programas culturales que puedan ser de beneficio dentro del municipio. Al final de su recorrido, el aspirante invitó a los pobladores a sumarse este 18 de octubre a su proyecto de gobierno para que Tlahuelilpan tenga un mejor progreso.